Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal, yo soy Gabels y aquí estamos con Thieves Simulator 2 Vamos a elegir el idioma Bueno, muchas gracias como no a CookieDev, Ultimate Games y Playway por la key del juego Vamos a darle a jugar Y bueno, no he jugado la primera parte de este Thieves Simulator En teoría somos unos ladrones A ver que tal Es normal, venga Modo historia, modo historia, sí, venga Así vemos en que nos mete el modo historia A ver que tal Puedes atropellar a la gente, vale, y a la izquierda nos van diciendo mientras carga el juego Las cosas, datos curiosos en teoría, ¿no? Hay una muñeca demoníaca en algún lugar de la calle Madison O sea, hay cosas curiosas y escondites por todo el mapa Bueno ¿Y ahora qué hago? Me tenéis que ver escondido, no, es que yo qué sé, empiezas así del tirón, yo qué sé, tío Vale, me están buscando allí, ahí se quedáis, putos Vale, sabemos que el diamantito es para donde tenemos que ir, ¿vale? Vale, Madison Vale, bueno, nos vamos a otro lado Bueno, una intro un poco tal, huir de un lugar sin que te vean Pero ahí todo a contrarreloj Pero bueno Vamos, vamos a ver Esto supongo que será al principio Ahí nos van a hacer amanecer Y supongo que ahora, bueno, supongo que será al principio Claro que no es al principio, pero prefiero que, a ver All right, so you're in some deep shit It took long enough Look, you're my friend and all I'll help you get out of this mess But not for free You have a whole criminal organization going after you Let me think what can be done Let's say you piss off a few people Break into a couple houses And then you get my help How's that? For starters, I'd go to 102 and steal some shit from there It should be empty Use your crowbar to get inside Iría a 112 O sea, allí donde me indica En el mapa de la izquierda Me indica allí un simbolito de dólar Pero este es 102 Ganzúa Para sacar la palanca ¿Cómo es? Cogí un ladrillo A ver ¿Podré entrar por detrás? No sé, vamos, yo estoy yendo para esta casa Pero no, es que no veo que me indiquen en otro lado Digo yo, eh, no sé Entrar 102, claro Pfff, hay mierda ladrillo Nueva microcámara Estoy rodeando a Torquelo A ver si veo alguna forma No, no puedo escalar, tío No está tan alto Ah, mira, una escalerita Vale Y ahora que se supone ¿Ahí me tengo que poner? No, no Ah, eso es horrible Vamos por aquí A ver Ahí Para ocultarnos esto Sí Uy Dinerito Pues la puerta principal, tío No va a ser muy descarado Ah, pues vale Eh Bueno, va a pillar todo lo que podamos, ¿no? A ver He escuchado la puerta, tío En la cocina de ganar dinero esta gente Aquí tostadora 3 kilos Hostia, tío Robamos todo lo que podamos, tío Me cae con Dios Es que es sensible también el ratón, ¿sabes? O sea, el ratón Estoy con el mando Nada Aquí parece que nada A ver esto Eh, ¿esto qué es? Unas llaves De la verja delantera Mira, pues sí tenemos que irnos A estos cajones no los he visto todos Ah, para cerrarlo lentamente también Eh, ¿esto qué es un móvil? No, no lo cierro Joder, tío Es que es muy sensible, tío Y como te salgas un poquito Vale, un iPhone dañado Oh, mira Una calculadora Vale, ¿aquí los archivadores habrá algo? No, no En el baño Tampoco, tío Por aquí podemos haber entrado también Eh He cogido el móvil sin querer Y aquí Radio barata Eh Vale, tendré que subir de nivel Porque a la izquierda pone Level 1 70 de 80 Pero no sé Oh, dinerito Eh, pero cógelo Oh, mierda Joder, tío Con la sensibilidad de esto, tío Vale, a ver Ahí me puedo esconder el reloj mío He subido de nivel Es ahora en el derecho para que puedas pagarme, hermano Conduce hasta la casa de empeño y yo es loco El número 115 Venga, nos vamos por aquí para hacernos la llave Ala Número 115 Oye, podemos coger nuestro vehículo Y puedo correr Venga, me atropellan Sí A buscar el 115, tíos Ah, bueno Pone el simbolito del dólar Vale, vale Vamos para allá Aquí, ¿no? No, no Pasar el timbro Quiero bajarme, carajo Vale, aquí Simbolito del dólar Vale Aquí es Te la actúa, venga Oye, mira Que te vendo esto 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 Y que te vendo esto Wow Wow También se que entre el 104 Pero que hay un drone A ver, ¿tenemos mapa? Para ver el mapa Mira las habilidades Ganzúas No sé si tendremos mapa Deberíamos, ¿no? De tener, digo yo Pero bueno Bueno chicos 10 Simulator 2 ¿Vale? Lo dicho Muchas gracias A CookieDev Y Ultimate Games Por la key del juego Muchas gracias a todos Por ver el video Cuídense Chao Chao ¡Gracias!